¿Se hicieron con la cadena? ¿Qué? ¿Quitaron la cadena? ¿Cuestaba? ¿Cuestaba? Mejor tirate vos ¿No quieres hacerlo? Bueno muchach, aquí está el machamey El pequeño machamey ¿Cuestamey? ¡Muchachamey! ¡Muchachamey! ¿Se huele? ¿Se huele? ¿Se huele? ¡Se huele! ¡Se huele! ¡Se huele! ¡Se huele! ¡Se huele! ¡Ah! Ahí está el pequeño machamey ¡Muchachamey! ¡Muchachamey! ¡Se huele! ¡Muchachamey! 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 ¡Voy saludando a todos los seguidores en Facebook! y si ya no tiene solución nada de su vida le quitaron su mujer al pobre y mirado y subía un palo y se quiere matar el cabrón ya y subió mira de ahí subió un palo de 100 metros de arriba hasta el cerote ahorita está duro, pero si te animas a tirarte está el machamey ya no tiene nada de solución para su vida no tiene nada de solución por dóndeовco lo the host no tiene nada de solución ¿Qué te va a ser? ¿Qué te va a ser? ¿Qué te va a ser? No más que nada más. Ahí se va a tirar el cabrón. Ahí se va a tirar muchos. ¿Vos gongolos? No lo hagas No hay problema ¿No lo habrá? ¿Qué? ¿Que? ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no.